bueno tenemos aquí este megómetro y lo que vamos a realizar son pruebas de medición, él llegó porque no estaba encendiendo, ya se hizo una reparación en la parte electrónica y fue solucionado el inconveniente, pues inicialmente lo que vamos a hacer es tomar medidas AC, entonces vamos a tomar el voltaje de la red eléctrica, entonces vamos a observar que están 118 voltios y la frecuencia está a 60 Hz, que es normalmente en lo que debe estar, también podemos hacer mediciones DC, entonces vamos a utilizar esta fuente como podemos observar él nos indica que hay 15 voltios DC, esto va a ser la medida en los 9 y ahí nos indica que hay 9 voltios, bueno en esta parte lo que vamos a hacer ahora son medidas de resistencias, en la escala de ohmios vamos a medir una resistencia de 100 y ahora vamos a tomar la medida en K, entonces tenemos esta entonces aquí observamos que se encuentra en un K y tenemos esta también de 200 ohmios que son puntos K, entonces ahí está realizando las mediciones de resistencia, ahora lo que vamos a hacer es colocarle la instalación de la punta para hacer el test de aislamiento, entonces para hacer esta prueba lo que vamos a utilizar es un multímetro para que nos indique el voltaje que se encuentra suministrando en cada una de sus escalas, entonces vamos a conectar una de las puntas y tenemos ubicado acá la otra, entonces acá tenemos un multímetro y vamos a verificar, pues él nos va a tomar como tal la resistencia de medida del multímetro, entonces acá observamos que nos está suministrando 57 voltios DC y que está leyendo una resistencia de 10 megas, subimos la escala a 100 voltios y nos está mostrando 112 voltios y nos está mostrando la resistencia de 9.9 megas, lo subimos a 250 igualmente hacemos él y nos muestra que está mostrando 270 voltios DC y nos está mostrando el mismo valor de resistencia, que en este caso es el de aislamiento del multímetro, lo llevamos a 500 voltios, ahí nos está mostrando que hay 548 voltios, frente a este multímetro el máximo son 1000 voltios, entonces no alcanzamos a leer la última de las escalas, pero como podemos observar él ya está generando voltaje y está midiendo la resistencia de aislamiento que tiene el equipo, entonces lo vamos a enviar al sitio para que terminen de realizar las pruebas.